Loma carón de la sierra Se me dio mucha guerra, lo hice veloz y ligero Le puse el nombre de abanche, mas porque fui su dueño Y estando prende a Cervantes, bailaba uso un abanqueño Era un caballo asabache de gran delpil aguileño Un gran revolucionario, al viento aventó un disparo El hijo compró el caballo, no le hace que sea muy caro Lo quiero para mi baño, llamado Joaquín Amaro Al gran revolucionario, yo lo metí mi caballo No hubo ningún comentario, lo vi partir y como rayo Pero el gran divisionario, notó en la compra mi patio Peleando dentro de madero, para triunfar y conquistar Amache llegaba entero, llevando al jefe villista La batalla ligero, borrándose de mi vista A Dios quedará en la mano, usted va sobre un tesoro Usted sabe bien buscar, y yo le suspiro y lloro La pancha es un cuago raro, con cuatro besoñas de oro La pancha es un cuago raro, con cuatro besoñas de oro La pancha es un cuago raro, con cuatro besoñas de oro